Esta semana tenemos dos importantes objetivos en nuestra asignatura. El primero es entender y ser capaces de hacer clases contenedoras. Ya hemos hecho clases básicas y hemos ido aprendiendo, estamos aprendiendo a manejar objetos, a crear objetos, a utilizarlos para lo que surja. De momento bolitas, pero tenemos muchas más cosas. Esta semana, como os digo, el primer objetivo es aprender a definir y a utilizar clases contenedoras. ¿Qué es una clase contenedora? Aquella con la que vamos a poder crear objetos, cuyo objetivo es contener otros objetos. Que es un poco donde dejábamos el problema el día anterior. Que es, vale, tengo una bola, tengo dos, pero si quiero tres o cuatro o cinco o seis, ¿dónde guardo mis bolas? Bueno, pues ese objeto que creemos, y el objetivo que sea contener las bolas, guardar esas bolas, que son objetos, será otro objeto al que llamaremos objeto contenedor. Lo definiremos en una clase contenedora y en casi todos nuestros programas tendremos que hacer este proceso más o menos similar a como lo estamos haciendo. Primero pensemos en las clases básicas, en las que, digamos, son los ladrillos con los que construimos nuestra rama. Digo que tenemos que pensar en las clases básicas, que son los ladrillos con los que construimos el rama. En este caso, estos días son bolas, luego serán facturas, serán clientes, serán agendas, serán robots, lo que sea que estemos programando, ¿vale? Y después tendremos que pensar en qué clases contienen esos objetos. Y esas serán nuestras clases contenedoras. Ahora vamos a hacer una muy sencilla, que es un grupo de bolas, pero en las clases contenedoras también las podremos complicar más. Podemos guardar más que una cosa, podemos guardar todo en una misma clase contenedora. ¿Vale? Por ejemplo, en un juego de marcianitos, en la clase contenedora es la que te guarda todo. Es la que te guarda los marcianitos, la nave, las bases, las balas, todos esos objetos los guardamos en un objeto que a su vez el objetivo es guardar a esos objetos básicos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. El primer objetivo de esta semana es empezar a preparar el concepto de la herencia. Vamos a empezar a entender la herencia. Hemos entendido, estamos entendiendo lo que son las clases y los objetos. Vamos a aprender que la orientación a objetos va un paso más allá y nos permite definir clases que en lugar de definirlas como hemos hecho hasta ahora desde cero, las vamos a poder crear partiendo de otras clases. Y eso es la herencia, un concepto súper importante y fundamental con todos los que estamos viendo hasta ahora, también un concepto nuclear de la orientación a objetos. ¿Sí? Para entonces, para hacerlo esta semana vamos a seguir trabajando de momento con el ejercicio con el que estamos estos días. Os lo he recogido en un ejercicio con un pequeño enunciado y lo tenéis en la lista de ejercicios enlazados en la asignatura. ¿Vale? En esa lista de ejercicios hay uno que es el 1-11 que lo he añadido este fin de semana. La tenéis en la luz. Asignaturas de producción 2. Y lo que hay que hacer las próximas horas de asignatura es este ejercicio 1-11. Las primeras 5 partes ya las hemos hecho hasta el día anterior, ¿vale? O sea, lo que hemos hecho estos días pasados ha sido crear una clase bola, programar métodos que la dibujen, el método de mover, métodos que informan de si la bola choca y una clase principal que genera un par de bolas y que las pone a rebotar entre ellas. ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar a partir de hoy con el punto 6. Y nos saltaremos alguno. Obviamente, si queréis, podéis vosotros intentar hacer todos. Pero yo, sobre todo, me voy a preocupar estos días de los que tienen que ver con el objetivo de aprendizaje que os he comentado. Los que tienen que ver con entender clases contenedoras y con empezar a definir la herencia, ¿vale? Entonces vamos a intentar resolver este ejercicio de 6 en adelante partiendo de lo que teníamos el último día. ¿Qué es lo que teníamos? Pues volvamos al punto del jueves en el que vimos la última clase. Bueno, y lo que os propuse hacer en alud en este trabajillo que siempre os mando y que os seguiré mandando todas las semanas. Teníamos ya las dos bolas y empezamos el otro día a pensar qué pasaba si añadíamos una tercera, ¿no? Ya las bolas rebotaban con el borde, rebotaban entre ellas, pero cuando añadíamos una tercera veíamos que la tercera, pues como solo la guardábamos en una variable, pues luego era difícil hacer que hubiera una cuarta o una quinta. Bueno, pues ya lo he resuelto, ahora lo miramos y ahora ya puedo guardar una lista de bolas que rebotan todas entre ellas. Ahora miramos un poco lo que os propongo, ¿eh? De hecho, si queréis, lo podéis ir sincronizando, si sincronizáis el repo, podemos partir todos de la clase tal y como la tenemos ahora, tal y como os la estoy enseñando funcional para hacer los siguientes pasos. No os preocupéis mucho de los rebotes falsos, ¿vale? Sabemos que estamos haciendo simplificaciones. Entonces una simplificación es que los rebotes de la bola no son naturales cuando se enfrenta con otra bola. Si sacáis suficientes bolas puede ser que varias se monten porque no hemos controlado que la bola salga en un espacio vacío. Entonces si tenemos mala suerte y la bola justo sale encima de otra bola, pues de repente podemos empezar a ver como me ha pasado aquí con estas dos bolitas que están por el medio, esa roja y esa cian, ¿no? Que se han quedado ahí encajadas la una en la otra. Entonces, todo esto lo podríamos arreglar, pero no me preocupa tanto porque esto es un ejemplo para aprender orientación a objetos, ¿vale? Entonces no estamos todavía pretendiendo hacer un juego funcional del todo. Ya lo saremos. Así que sobre todo interesante, hola, sobre todo interesante el cómo lo programamos, ¿vale? Cómo utilizamos Java y cómo utilizamos la orientación a objetos para todo este lío. Entonces vamos, os voy a comentar antes de empezar con el ejercicio, os voy a comentar qué es lo que he añadido desde el jueves en la línea que os propuse el trabajo. Para que contamos ya desde aquí. Todas estas bolas, en lugar de estar en variables sueltas, las tengo en una única variable, que es un objeto contenedor. Lo he hecho de una manera, con ArrayList, veremos si se puede hacer de más maneras. Con ArrayList es muy fácil, porque es muy parecido a las listas de Python. Voy al código ya. Lo dejamos justo aquí el día pasado, ¿vale? Y dijimos, aquí podríamos hacer esto. Bueno, pues ya está hecho. Este es mi objeto contenedor, lista bolas. ¿De qué clase es? Es de una clase que es una clase contenedora. Una de las primeras que se suelen utilizar en Java. Una de las más importantes que se suelen utilizar en Java. ArrayList. Es una lista, ¿vale? Como las listas de Python. Es una lista posicional, con índice, en la que puedes meter un elemento en cada una de las posiciones. Puedes luego insertar en la posición en la que quieras. Puedes borrar en la posición en la que quieras. Puedes buscar dentro de la lista. O sea, hay muchas operaciones que podemos hacer con un ArrayList. Después del nombre ArrayList, que hay que importarlo. Por cierto, no está en Java.lang. O sea, que tendréis que decirle a Clifce que nos haga este import. Está en Java.util. ¿Sí? Le decimos entre paréntesis angulares. Si no os habéis mirado los códigos que os propuse el otro día, echarles un vistazo estos días. Sé que es importante para seguir avanzando. Todo esto está un poquito explicado en ese código que os propuse, pero os lo resumo lo mínimo. Estos paréntesis angulares lo que definen es el tipo base con el cual vamos a hacer el contenedor. Es decir, ¿qué contengo en esta lista? No cualquier cosa como en Python. En Python ya sabéis que las variables no tienen tipo, con lo cual puedes ir guardando lo que quieras, donde quieras. En Java es todo lo contrario. Entonces, cuando decimos la lista, no decimos solo una lista. Decimos una lista de bolas. Y eso es lo que va entre el menor y el mayor. Si quieres hacer una lista de enteros, pues pones ArrayList, menor, integer, mayor. Y así con cualquier tipo. Una particularidad es que los tipos primitivos no se pueden incluir. No podría hacer una lista de un tipo primitivo, yo que sé, un Boolean, o una lista de un int. Entonces, Java lo que tiene es ocho tipos wrappers, envoltorios, que son los mismos que los primitivos, pero con clases, o sea, con objetos. Entonces puedes hacer en lugar de una variable de tipo int, un objeto de tipo integer. Y con eso sí que puedes hacer listas. ¿Vale? Siempre que utilicemos clases contenedoras, normalmente vamos a utilizar wrappers en lugar de tipos primitivos. En este caso, como lo que ya tengo son objetos, bolas, para objetos no hay problema. O sea, puedes hacer una ArrayList de cualquier objeto, de cualquiera de las cuatro mil clases de Java y de cualquiera de las clases que nosotros vayamos a añadir. Como ya tengo la clase bola, en esta lista voy a poder meter cualquier número de bolas. ¿Sí? ¿El vídeo está ahí? A su vez, este objeto contenedor es un objeto. ¿Vale? Y como todo objeto, tiene que ser creado. Por eso lo del new. ¿Sí? O sea, creamos un nuevo objeto que sea una lista de bolas. ¿Veis que repito toda la definición de tipo? Y se crea con una lista vacía. Entonces lo que hace eso es crear un objeto que contiene bolas, todavía vacío, todavía sin bolas, es una lista vacía, y me asigna ese objeto a la variable que estoy llamando de bolas, lista bolas. ¿Puedes picar subrayado? ¿S birdo? El... ¿Así dices? Ah, vale. Resaltado azul. Es que me hacía subrayado resaltado azul cuando pones las selecciones. una simplificación aquí que veréis mucho no es muy importante pero la veréis mucho así que sepáis que cuando has puesto el tipo aquí Java entiende que lo que vas a asignar a la derecha es el mismo tipo entonces puedes ahorrártelo a la derecha o sea aquí a la derecha puedes no poner bola y es como si lo pusieras pero no puedes ahorrártelo a los dos lados ¿vale? o sea si pones esto así Java te da un error de compilación o sea necesitas en la declaración esta parte necesitas declararla por completo esto es una lista de bolas no una lista de cualquier otra cosa una lista de bolas aquí en el new sí que puedes ahorrarlo y da igual ponerlo que no ponerlo como queráis ¿sí? ¿entendido esto? pues ¿qué estamos haciendo? estamos creando un objeto contenedor de bolas en ese objeto vamos a guardar las bolas según las vayamos creando como os digo esta clase es la que más utilizamos en Java y tiene métodos básicos para añadir borrar, buscar y coger bolas de esa lista de esa secuencia de bolas que vayamos creando ¿vale? este es nuestro primer objeto contenedor luego haremos cosas con él entonces ¿qué más he cambiado? donde añadíamos bolas fijaos que antes tenía una variable bola1 la he puesto con comentarios y otra variable bola2 ya no vamos a necesitar las variables particulares porque ahora lo que vamos a hacer es una única lista que guarde todas pues ¿podríamos tener una variable bola1? sí pero ya no me hace falta yo tengo una lista y en esta van todas o sea que asado lo que voy haciendo es metiendo directamente las bolas en la lista veis que en lugar de definir una variable bola2 o bola1 directamente añado a la lista la bola1 y la bola2 o sea los objetos no tienen por qué tener nombres alguno todavía estaba pensando siempre damos nombre a los objetos con variables no hace falta chicos ya veis que aquí tengo un objeto que es una bola que no tiene nombre es un objeto que hemos creado y de la misma le hemos guardado una lista otro objeto que hemos creado y de la misma le hemos guardado la misma lista entonces ¿qué tenemos ahora? tenemos una lista con los dos objetos bola que habíamos creado hasta ese momento nombre como tal no tiene pero hay una lista que sí que tiene nombre la lista sí tiene nombre se llama lista bolas hay un objeto contenedor que guarda las referencias a los objetos contenidos en él entonces ¿podemos recuperar esas bolas? sí haciendo un get de lista bolas ¿vale? o sea una vez que tengamos este objeto contenedor podemos recuperar por posición cada uno de los objetos que este objeto contiene ¿sí? o sea podemos hacer lista bolas punto get 0 y eso me devuelve la bola puesta en la posición 0 la primera lista bolas punto get 1 me devuelve la bola contenida en la segunda posición la posición 1 de 0 a n-1 ¿vale? ¿sí? ¿el que aparece un poquito más abajo a la altura del dentro del y ¿por qué se llama bola 3? ¿no se puede llamar bola? podríamos no llamar bola esta efectivamente o sea podría hacer aquí lo he dejado pero para que veáis que se pueden hacer las dos cosas yo hago así y me evito hacer esto o sea puedo darle un nombre o no dárselo un nombre depende de lo que necesite si solo tengo que crearla y meterla puede evitarme el nombre o sea puede evitarme la variable directamente la creo y la meto ahora si la tienes que crear cambiar la velocidad y luego meterla pues a lo mejor te interesa tener un nombre asignarme la velocidad y luego meterla ¿vale? o sea ¿cuándo necesitaremos una variable? cuando queramos hacer algo con ella si directamente ese objeto lo voy a meter en el contenedor y no le necesito dar nombre pues no se lo doy ¿veis esa idea? o sea todo objeto tiene que ser accesible a través de un nombre pero puede ser directa o indirecta antes teníamos tres nombres bola 1, bola 2 y bola 3 que directamente guardaban las tres referencias ahora tenemos solo un nombre y lista bolas que guarda esas tres referencias entonces ¿cómo accedemos a cada una de ellas? pues a través de lista bolas vez 0 copia la una vez 1 copia la otra vez 2 copia la otra y claro ahí ya tenemos la ventaja de que este año podamos hacer las veces que queramos entonces lista bola 3, bola 4, bola 5 y bola 6 simplemente serán más objetos dentro de esta lista o sea ir añadiendo ahí iremos añadiendo todas las bolas que hagan falta no tienen un nombre no tienen por qué tener nombre o sea es una característica de los objetos así como los tipos primitivos siempre tienen nombre porque tú no puedes guardar un entero sin una variable que lo guarde y la variable tiene que tener un nombre los objetos como son referencias los puedes guardar en otros objetos que a su vez están en otros objetos que a su vez están en otros objetos tienes que tener al menos un nombre para acceder al primer objeto ¿veis la idea? o sea yo tengo que tener el nombre ventana con el que accedo a la ventana pero dentro de la ventana puedo tener bolas bloques disparos y no sé qué y nada de eso con nombre porque a través de un objeto accedo a los demás que es lo que estoy haciendo aquí a través de este objeto puedo acceder a los que guarden ¿sí? porque no es el mismo cada vez que existimos ¿no puedes tener el mismo objeto dos veces? ¿sí? ¿se guarda como el mismo? ¿lo quieres? si lo quieres sí pues la pregunta es ¿puedes meter el mismo objeto dos veces? sí vamos a probarlo voy a volver a quitar este comentario ¿vale? si ya la quiero puedo hacer esto las veces que queráis que tengo una lista con una dos tres cuatro cinco seis siete bolas donde seis de esas bolas es todo el rato la misma ¿me interesa? ahora no de hecho si ejecuto esto vale es que bola 2 la he usado después en otro sitio voy a llamar a esto permitirme que ya me he volado bola bis hagáis este cambio solo para explicar la pregunta que me habéis hecho ¿qué estoy viendo? estoy viendo dos bolas pero realmente debajo de la ¿cuál es? la cian o la azul debajo de la blue hay cinco bolas iguales lo que pasa es que las cinco hacen lo mismo se mueven igual se dibujan igual rebotan igual las cinco hacen lo mismo pero realmente tengo ahí cinco bolas que se están dibujando si las estoy sacando a consola de hecho al dibujar si queréis lo puedo hacer me está sacando fijaos en la consola me está sacando un montón de veces la misma bola que es el mismo objeto que tengo guardado varias veces porque como hemos visto ya desde que empezamos a ver objetos duplicar un objeto es muy fácil simplemente duplico su referencia otra cosa es que tengo que tener claro si lo que tengo son objetos distintos o el mismo objeto ¿vale? por eso os digo en este caso no tiene mucho sentido guardar varias veces la misma bola pero lo podíamos o sea un array list como tal te permite guardar lo que quieras después guardar el mismo objeto 20 veces o 20 objetos distintos voy a deshacer hasta donde estábamos ahí estábamos vale entonces ahora que tengo un contenedor todo es más fácil porque para hacer cualquier operación que quiera hacer sobre las bolas ya no tengo que ir bola a bola lo que hago es recorrer el contenedor entonces por ejemplo esto que hacía para el otro día para dibujar para modo y rebotar dibujar este modo y rebota ahora no hace falta que lo haga una a una con todas las variables fijaos además acordaos que teníamos el problema que la bola 3 a veces era nul a veces no era nul bueno ahí ya tengo el problema recorro esta lista a bolas y cada una de las bolas que hay adentro la visualizo la muevo y la rebota ¿sí? el nul ¿por qué no me preocupa aquí? porque la bola 3 no existe hasta que no la inserto cuando inserto la bola la lista tendrá 3 cuando inserto la siguiente bola la lista tendrá 4 cuando inserto la siguiente bola la lista tendrá 5 y este bucle se ejecutará solo las veces que sea necesario para el número de bolas que tengo cuando empiezo a ejecutar son 2 porque he creado 2 al principio pero según vaya haciendo más pues aquí se irán metiendo más bolas y simplemente voy moviendo y rebotando todas las bolas ¿vale? ¿tiene? si, 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 si o sea estoy utilizando ahí entonces para que doy un más añado una bola a la lista bola entonces este bol en vez de ejecutarse 2 veces se ejecuta 3 se ejecuta 4 se ejecuta 5 según voy dando al más todavía no he dado al más ahí tengo mis dos bolas doy una vez al más en la lista hay 3 doy otra vez otra vez otra vez otra vez en la lista empieza a haber 4 5, 6, 7 y todas las veces lo que he hecho es cambiar este dibujado en lugar de dibujar solo una bola o solo dos lo que hago es dibujar todas todas las que hay en la lista que no es lo fácil que como tengo una lista recorrible la puedo recorrer pues recorro esa lista con un for este es un for each a lo mejor es la primera vez que nos aparece en la asignatura esta sintaxis es súper fácil de entender a veces podremos utilizar esta y a veces lo veremos luego utilizaremos esta otra sintaxis la clásica de C de un bucle con contador ¿vale? pues este es un bucle sin contador es un bucle que simplemente coge esta estructura que se puede recorrer este arraylist y va asignando a la variable la que nombremos aquí del tipo que pongamos aquí tiene que haber consistencia en Java siempre de tipos ¿vale? si este arraylist es de bolas lo tengo que recorrer con una variable de tipo bola el nombre es el que quieras es un nombre es la variable del bucle del bucle for each y del bucle repetitivo y lo que va haciendo el for es va cogiendo la primera bola se le asigna a la bola y ejecuta la segunda bola se le asigna a la variable y ejecuta y así sucesivamente ¿vale? o sea aquí bola digamos que es una variable temporal que me coge cada una de las referencias de las bolas que tengo en la lista acordaroslo como os he dicho las bolas no tienen nombre lo que estoy dando aquí es un nombre temporal en cada iteración del for a estas bolas o sea primero estas bolas estas bolas estas bolas estas bolas estas bolas y cada una de ellas se mueve y reúne cada una de ellas x veces por segundo se le llama el método de movimiento que teníamos aquí ¿sí? entonces gracias a meter una clase contenedora estamos simplificando parte de nuestros procesos o por lo menos lo podemos generalizar ¿no? ya no tenemos que estar solo pensando en 2 o en 3 o en 4 sino en un número cualquiera de bolas de objetos y simplemente recorremos el contenedor y dibujamos cada uno de esos objetos ¿vale? teníamos otro problema que es lo que comentamos al final de la última clase es como hacemos lo de los choques claro mi problema crece exponencialmente cuando crece el número de bolas porque con 2 bolas solo tengo que comprobar que se choquen entre ellas con 3 bolas tengo que comprobar los choques se bola 1 con bola 2 se bola 1 con bola 3 se bola 3 con bola 2 y así sucesivamente cada vez hay más choques que comprobar entonces tengo que programar eso si tengo en bolas ¿cuántos choques habrá que comprobar? bueno pues esto lo podemos hacer en lápiz y en papel ¿no? nos podemos escribir unas poquitas objetos y pensar cómo los comparamos para hacer comparaciones de 2 en 2 ¿no? que es básicamente lo que tengo que hacer para los choques ¿no? tengo que comparar este con este este con este o sea el primero lo comparo con todos digamos que tendríamos un primer ciclo de comparaciones que es el primero con todos ¿no? lo voy a hacer en otro color luego ¿qué más comparaciones necesito hacer? el segundo con todos fijaos que el segundo no hace falta compararlo con el primero porque ya lo he comparado ¿no? se supone que si la bola A choca con la bola B la bola B choca con la bola A luego no tengo que volver hacia arriba las comparaciones segundo con tercero segundo con cuarto segundo con quinto ¿sí? entonces cada bola que añado añado un montón de comparaciones ¿no? porque ya veis que tengo que añadir tengo que comparar cada bola con todas la tercera a su vez habría que compararla no sé si tengo más colores la tercera habría que compararla con la cuarta con la quinta con la sexta con la séptima y con la octava y así sucesivamente la cuarta con la quinta la sexta y así hasta que hagamos la comparación de las dos últimas ¿sí? esto se puede hacer de varias maneras pero la manera más fácil tal y como he hecho el dibujito es vale pues hacemos un bucle que sea la bola por la que empieza a comparar y luego voy bajando en ese bucle pero a su vez la bola por la que empieza a comparar tiene que hacer n comparaciones las voy a hacer con un segundo bucle vale y esto habréis hecho alguna vez aunque sé que la primera vez cuando programamos nos explota la cabeza con bucles anidados son dos bucles anidados estos que tenéis abajo y aquí veis que este es un for con contador porque en este caso es más fácil poner el contador porque si sabemos que comparamos entonces comparamos de la bola 0 a la n-1 vale empezamos en el menor o sea i va a empezar en 0 1, 2, 3 y va a ser menor que el tamaño si tiene 10 hasta 9 vale o sea menor de 0 a 9 si tiene 10 de 0 a 14 si tiene 15 una menos que el tamaño que tiene de 0 a n-1 va a incrementarse una nueva este primer bucle digamos es el color que he puesto en este dibujito la primera iteración es la negra la segunda iteración de i es la verde la tercera iteración de i es la roja ¿sí? y el bucle interior es el que hace las líneas el bucle interior vale ¿con cuáles comparo la 0? con la 1 con la 2 con la 3 con la 4 con la 5 con la 6 con la 9 ¿con cuáles comparo la 1? con la 2 con la 3 con la 4 con la 6 entonces aprovechando eso que he dicho que no tengo que volver hacia atrás fijaos que el bucle interior lo he definido desde i más 1 o sea no tengo por qué comparar una bola consigo misma luego no hace falta que empiece en i y no tengo por qué comparar una bola con las que ya he procesado por eso empieza en i más 1 al igual que empieza en el 0 ¿por qué queréis hacerlo de 0 a n menos 1? sí pero entonces vais a comparar varias veces las mismas bolas y vais a comparar cada bola también consigo misma obviamente una bola consigo misma choca ¿vale? choca siempre porque está en el mismo sitio así que cuidado porque aquí tenemos que evitar hacer la comparación de una bola consigo misma ya lo he hecho de esta manera si queréis pues hacer un bucle tal cual que las dos vayan de 0 a n menos 1 y evitar la comparación de las bolas evitar el choque cuando las bolas sean la misma cuando i sea igual a j entonces en estos dos bucles que os he planteado es una manera de hacerlo y j nunca coincide ¿vale? entonces ¿qué tengo que hacer? comparar la bola yésima que es esta que he llamado bola 1 con la bola jésima que es esta que he llamado bola 2 entonces lo que hacíamos el otro día solo con bola 1 y con bola 2 es esto que tengo aquí ahora lo hago n veces siendo ese n un exponencial que define este bucle anidado ¿vale? esta serie de parejas que hemos dibujado aquí a la izquierda con las líneas de colores ¿sí? a ver si tengo una tabla de multiplicar en país ¿no? la típica de la tabla de multiplicar de no sé qué número si vas iterando unos números en filas y otros números en columnas pues esto es un poco lo mismo es como si pusiéramos las bolas en filas en columnas y fuéramos calculando todas las parejas de la tabla que hay en las bolas en este caso digamos quitando toda una diagonal o sea quitando toda una parte de la matriz ¿no? o sea haciendo solo cada bola con las siguientes nunca haciendo cada bola con las anteriores ¿sí? ¿verdad más con esto? vale si no lo veis claro pues aquí cada vez que no veis algo claro acordaos que tenéis la consola para ayudaros ¿vale? entonces ponéis aquí un println comparando bola y con bola j y cuando ejecutéis esto claro ahora solo tengo dos bolas pues también voy a compararse la cero con la uno ¿no? pero según voy añadiendo bolas voy a añadir unas cuantas si paro el programa en un momento dado pues veis aquí el efecto de las comparaciones ¿no? he comparado la cero con la uno dos tres hasta la nueve la uno con la dos tres cuatro hasta la nueve la dos con la tres cuatro cinco hasta la nueve y así sucesivamente hasta que por último comparo la ocho con la nueve eso es lo que me están haciendo esos dos bucles ¿sí? acordaos que el primer mecanismo de depuración y no solo de depuración sino de compresión del código es visualizar cosas en consola es una manera de rápidamente entender que está haciendo un código ver por qué lo hace mal ver por qué lo hace bien ¿no? sacamos un mensajito y exploramos la consola mirando los mensajes y intentando entender qué es lo que pasa bueno pues esto hace lo que hacíamos el otro día entre choques de dos bolas lo hace ahora con todas las bolas con lo cual lo que está pasando físicamente es que en nuestro programa como ya hemos visto perdón no me he traído la ventana en nuestro programa todos los choques entre bolas están siendo gestionados o sea cada vez que hay un choque entre cualquiera de las n bolas que tengo por ahí flotando esa bola rebota con respecto a la filia con la fecha obviamente según si me se me dan ciertas configuraciones un poco extrañas y que las bolas se junten entre tres o cuatro pues empezarán a rebotar raro pero ya veis que más o menos es lo que queríamos hacer y no necesito que lo compliquemos más de momento vale esto es lo que teníamos el otro día y estos son los cambios que hemos hecho ¿vale? ¿está aquí entendido? ¿alguna duda? lo que estamos haciendo está claro vale pues vamos a hacer una cosa que es la primera vez que la hacemos vamos a crearnos una clase contenedora nuestra o sea en lugar de utilizar el ArrayList vamos a crear nosotros la clase contenedora que es una cosa que tendremos que hacer mucho en lo sucesivo partamos de una idea ¿eh? no haría falta hoy para lo que estamos haciendo no haría falta de hecho ya lo tengo resuelto y lo tengo resuelto con ArrayList ¿vale? pero lo vamos a hacer para aprender cómo se hace y para que más adelante lo podamos hacer en otros casos siempre que necesito que un objeto contenga otros puedo si ya tengo una clase como ArrayList lo que tiene me vale pues lo puedo usar pero a veces necesito hacer más cosas en las clases contenedoras pero vamos a hacer nuestra primera clase contenedora aunque de momento no va a hacer gran cosa va a hacer lo mismo que ya está haciendo ArrayList ¿vale? ¿cómo? creamos una clase nueva entonces os sigo un poco en el proceso lo que quiero es que en lugar de utilizar aquella ArrayList usemos nuestra propia clase voy a poner un comentario y voy a poner private static por ejemplo llamamos grupo bolas ¿vale? o sea el nombre que le deis a la clase contenedora de nuevo es el que queráis pensar en el significado queremos crear objetos que contengan bolas grupo bolas lista bolas secuencia bolas como queréis llamarlo nombre de la variable el que queramos grupo bolas por ejemplo new grupo bolas voy a hacer lo mismo que estoy haciendo con ArrayList pero ahora voy a hacer con mi clase entonces el siguiente reto ¿cuál es? el punto 6 del ejercicio 11 que os he comentado vamos a crear esta clase ¿si? primer paso pues nada vamos al mismo paquete botón derecho new class y la llamamos grupo bolas ¿por qué es private y static? vale ¿por qué es private y static? ¿quién está utilizando esta clase? bueno ¿quién utilizaba lista bolas? ¿qué es lo que vamos a sustituir? lo utilizo en dos métodos ¿quieres decir? lo utilizo en dos métodos ¿no? lo utilizo o bueno no sé lo puedo utilizar en varios métodos de momento lo estoy utilizando aquí solo pero podrías utilizarlo en más métodos ¿no? o sea los de abajo lo podrían utilizar también lo que pasa es que los quité el otro día este método que está utilizando el grupo bolas es static entonces voy a tener solo un grupo de bolas para todo mi juego para toda mi animación por eso puede ser static o sea acordaos que no estamos creando un objeto de la clase main esto es muy habitual la clase main normalmente no se instancia no se crean objetos porque no necesito tres mains necesito solo uno ¿vale? acordaos que todo esto puede ocurrir que sea distinto imaginaos que queréis hacer que a la vez haya tres ventanas cada una con sus bolitas ¿vale? entonces podríamos instancia esta clase y entonces dejaría ese destante ¿entendéis? pues entonces tendríamos que tener tres ventanas tres listas de bolas tres no se que o sea una lista de bolas por cada ventana como ahora solo queremos una ventana y una lista de bolas tanto la ventana como la lista de bolas son static lo que no va a ser static son los objetos que luego queremos sobre ellos el propio grupo de bolas no va a ser static y desde luego las bolas tampoco lo van a ser ¿sí? digamos que siempre necesitas una clase static para empezar a partir de la clase static para empezar todo lo demás puede no serlo ya pero siempre necesitas una porque la primera clase se ejecuta sin objetos chicos por eso la primera clase siempre es static por eso el main siempre es static es un método que necesita poderse ejecutar sin objetos a partir de ahí ya puedes crear los objetos que quieras total vamos a crear entonces este grupo bolas o sea lo que tenemos que hacer es sustituir lo que antes hacía con el lista bolas lo quiero sustituir el lista bolas es otra clase que hemos creado sí bueno el lista bolas es una variable que hemos creado de la clase ArrayList entonces no me reconoce la ArrayList porque tienes que importarlo está en java.outil este ahora voy ahora voy contigo acordaos de que no podéis ejecutar todo esto en el proyecto del que estáis haciendo en la sincronización del repo si queréis modificar las cosas según las descarguéis del repo tenéis que copiarlas a otro proyecto vuestro que sí que ejecute java y en ese otro proyecto dejaba hacer los cambios acordaos que el proyecto de sincronización es solo para sincronizar lo copiáis a otro repositorio y en otro proyecto y en el otro proyecto y hacéis los cambios que queráis ahora voy contigo bueno total entonces empezar a intentar ir haciendo esto tengo que crear esta clase grupo bolas y vamos a sustituir lo que antes hacía con el ArrayList lo vamos a sustituir con esta clase grupo bolas entonces como he puesto un comentario aquí va a ser muy fácil porque todos los sitios en los que me de error de compilación los tengo que sustituir por la nueva clase entonces antes tenía un listo bolas punto Ar ahora tengo que tener una manera de añadir al grupo de bolas una bola nueva le puedes llamar Ar o le puedes llamar como te dé la gana si queréis vamos a castellanizar los nombres para ver que se pueden cambiar los nombres sin ningún problema añadir acordaros que os recomiendo que nunca pongáis ñas y tildes en los identificadores aunque se pueden poner porque es muy fácil luego que cuando nos llevemos otro ordenador a otro sistema operativo distinto dejen de funcionar pues mejor evitar las ñas y las tildes en los identificadores ¿qué tendría que hacer aquí? pues un public voy a añadir que reciba una bola y que haga el trabajo que tenga que hacer para añadir una bola ¿veis? o sea voy a crear la misma funcionalidad que estaba necesitando desde la clase de ArrayList original la voy a crear en una contenedora que me programo yo entonces vais a tener que con todos los errores de compilación que aparezcan aquí definir métodos personales en este contenedor y programar esos métodos de momento internamente vamos a seguir utilizando un ArrayList ¿vale? vamos a hacer lo mismo pero a través de una clase intermedia pues igual que aquí utiliza un ArrayList aquí puedo utilizar un ArrayList ¿cómo guardo las bolas? en mi atributo privado hago el import ¿sí? esto va a ser súper fácil ¿eh? porque es simplemente que cada método haga con el ArrayList lo que ya estaba haciendo antes con el ArrayList aquí esta cosa que a principios puede parecer rara la hacemos mucho en orientación a objetos yo ya tengo algo que funciona en un mail pero lo que hago es delegar trabajo a las clases que utilizo en orientación a objetos hacemos mucho eso igual que el otro día decíamos podría dibujar la bola directamente en ventana pero en lugar de eso llamo un método dibujar y que la bola se dibuje a sí misma pues aquí vamos a lo mismo ¿vale? llamamos a un método que añade una bola a un grupo y que ese método se encargue de añadir la bola llamamos a un método que se encarga de buscar la bola en un grupo y ese método se encarga de buscar la bola en un grupo ¿vale? es empezar a hacer esto y ahora seguimos preguntame un poco si queréis las dudas que os hacen 家 de la bola una cosa que os hacen se encarga que el otro se encarga se encarga y que el otro la otra se encarga se encarga que el otro se encarga un filmmaking en un método de buscar la bola Gracias. 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 ¿Esto, chicos, es estático o es no estático? ¿El atributo de la lista que guardamos dentro de cada grupo bolas es estático o no es estático? Siempre pensad qué queréis hacer con la clase. ¿Quiero crear objetos en la clase grupo bolas? Sí. ¿Quiero que cada objeto de la clase grupo bolas tenga su lista o quiero que haya una lista para todos los grupos de bolas? Cada grupo la suya, ¿no? Luego no estático. Si quiero que todos los grupos tengan la misma lista, estático. Depende de lo que quieras hacer, estático o estático. ¿La lista quiero que sea la misma para todos los grupos? Estático. No es el caso. Lo que quiero es que cada grupo tenga su lista, porque si tengo dos grupos de bolas, luego, por ejemplo, si queremos evolucionar en esto y hacer un juego que tenga bolas azules, que se choquen contra las rojas y que pase no sé qué, pues puedo tener mi grupo de bolas azules y mi grupo de bolas rojas. ¿Vale? Cada grupo tiene que ser independiente. Entonces, como quiero que sean independientes, el atributo es propio de cada grupo, no estático. Propio de cada objeto. Recordad siempre esta pregunta. Voy a crear objetos, sí o no. Si voy a crear objetos, el resto, si no voy a crear objetos, no hay problema, todo estático. ¿Vale? Si voy a crear objetos, para el objeto tiene que tener uno diferente, no estático. Todo para, o sea, uno solo para todos, lo raro, estático. ¿Vale? Será raro que hagáis campos estáticos, atributos estáticos, en una clase con la que queremos crear un grupo. Pero, en realidad, ¿cómo es? O sea, al final es que no, no, entonces, habrá clase de... Espera, ¿estamos haciendo la misma lista? ¿Ya le haces el mail? Sí. Sí, sí, de momento no estamos haciendo nada distinto. Lo estamos haciendo diferente, pero vamos a... O sea, la función pasa ahora mismo. O sea, lo que estamos es encapsulando la lista que ya teníamos aquí. Esto me parece una tontería y a la intención a otro es muy importante, porque el día de mañana, que lo vamos a ver estos días, podríamos cambiar la implementación de esto y todo seguiría funcionando. Sí, eso es orientación a objetos. O sea, yo me hago una clase que hace una gestión. En esta clase la gestión va a ser con tener bolas. ¿Vale? Si el día de mañana cambio la gestión internamente, pero mantengo todos los métodos públicos, yo aquí no tengo por qué saber nada de cómo está implementada esta clase. De hecho, una de las cosas que os propondré es que cambiemos la implementación de esta clase, de tener a raíz, de tener a raíz, y todo debería seguir funcionando en el programa principal. ¿Vale? Porque la organización principal le da igual que lo guardes en una raíz o que lo guardes en una raíz. Lo importante es que alguien sepa guardar. ¿Vale? Entonces yo sé guardar, sé recuperar, sé devolver, sé borrar. Estamos haciendo ese tránsito de la programación imperativa a la programación orientada a objetos, ¿vale? Esto es parte de ese tránsito. Gracias, señor. Gracias. 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 Es muy buena pregunta. ¿Eh? Ahora la contesto. Y el get voy a llamarle coger, por ejemplo. O sea, después de hacer el añadir tendríamos los siguientes problemas. Tengo que tener… Bueno, aquí tengo otro añadir. Tengo que tener un tamaño y tengo que tener un coger. Entonces, ¿qué hago aquí? implemento, un tamaño, ¿qué devuelve tamaño? ¿Pero qué tipo devuelve? Un entero, bien. ¿Cómo devuelvo el tamaño? Voy a programarlo ya. Estoy implementando el grupo con un ArrayList, y luego devuelvo el tamaño del ArrayList, el size, eso es. Y el coger, me recibe un índice, ¿no? O sea, cógeme la bola que esté en esta posición, ¿vale? ¿Qué me tiene que devolver? ¿Qué devuelve este coger? Llamarlo como queráis, si queréis llamarlo get, está bien. Estoy poniendo ArrayList de nombres diferentes para que veáis que los nombres pueden ser los que quiera el programador, pero podéis llamarlo igual. ¿Qué tiene que devolver el get o el coger? Estoy cogiendo una bola de un grupo, luego me devuelve una bola. ¿Cómo lo implemento? Pues la lista bolas, get, índice. Os dije que esto iba a ser muy fácil, porque estamos haciendo una implementación que casi directamente, uno a uno, lo que hace es, el método que tú quieres, lo realiza llamando a un método del atributo. De la misma forma, no había implementado el añadir antes, pero sería listabolas.ad, bola. Es el grupo bolas. Si no os preocupéis, si estáis sintiendo que estamos haciendo algo que no está haciendo nada, es que estamos haciendo algo que no está haciendo nada. ¿Vale? Teníamos algo que ya funcionaba y ahora queremos llegar a que funcione igual haciéndolo de otra forma. Pasa que una vez que lo tengamos vamos a intentar entender, y ya más adelante, os intentaré acabar de convencer de que esto aporta nuevas posibilidades en orientación a objetos, que es, en lugar de utilizar una clase que ya existe, me creo mi propia clase y con esa clase puedo hacer más cosas que la clase que ya existe. ¿Vale? O sea, el ArrayList solo hace lo que hace el ArrayList. Sin embargo, mi grupo de bolas va a poder hacer lo que yo quiera que haga un grupo de bolas. O sea, que voy a poder añadir más métodos luego de los que tenía con el ArrayList. De hecho, voy a predicar con el ejemplo aquí. Todo esto lo podemos hacer cambiando grupo de bolas, el tamaño, y cambiando grupo de bolas, coger, ¿verdad? ¿Sí? Ahora pensemos un poquito. Acordaos, podría tener para todo esto que estoy haciendo, de hecho en Python lo habíais hecho así, habíais hecho un único programa y el programa se enfrenta con todo el mogollón. Chicos, estar conmigo un momento en esta reflexión, que es importante. La orientación a objetos va de que, en lugar de hacer un programa de 500 líneas, lo que vamos a dividir la complejidad entre varias clases, entre varios programas. Y cada clase hace lo que mejor sabe hacer. ¿Vale? Pues ahora pensemos en todo este mogollón de código. ¿Este mogollón de código qué es? Es un código que recoge todas las parejas de bolas y comprueba si hay choques entre todas las parejas y si hay choques, invierte sus velocidades. ¿Sí? ¿Se podría ocupar de eso el grupo de bolas? ¿Tiene la información suficiente? Sí. Tiene todas las bolas. Vale, pues lo que hago es quitarme la complejidad y se la delego al grupo de bolas. ¿Veis una idea? O sea, en lugar de programarlo aquí, que puedo, ¿eh? No es que esté mal hecho aquí. No. Es que de esto va la orientación a objetos. Como esto lo puede hacer porque sabe lo suficiente para hacerlo la clase grupo de bolas, le dejo a ella que lo haga. Delego la responsabilidad. Y de esto va la programación orientada a objetos en gran medida. De elegir cada clase qué responsabilidad tiene y dejarle a esa clase que haga lo completo. Igual que la bola sabe dibujarse y sabe borrarse y sabe moverse, el grupo de bolas puede saber qué parejas de bolas tienen que chocar. Entonces, ¿qué hago? Me corto todo esto, control X y digo grupo bolas, calcula choques. ¿Sí? ¿Y qué hago en grupo bolas? Programo ese método. Public void, calcula choques. Y pego el código que acabo de cortar. ¿Vale? Que recorre la lista de bolas con dos bucles, uno desde cero a n-1 y el otro desde i más uno a n, a n-1. Coge las dos bolas, mira si hay choques, si hay choques invierte las velocidades. ¿Veis que os decía que uno de nuestros objetivos cuando programamos orientado a objetos es que cada programa se ocupe solo de lo suyo? Pues aquí me estoy ocupando solo de la lógica principal. ¿La lógica principal cuál es? Voy añadiendo bolas, las dibujo todas, las muevo todas y calculo los choques de todas. Pues ¿quién calcula los choques? Bueno, pues si tengo un grupo de bolas que lo calculo el grupo. ¿Sí? Insisto, esto no es obligatorio. Esto es, digamos, la manera de pensar o el cambio de manera de pensar que tenemos que hacer cuando programamos orientado a objetos. ¿Se puede ocupar un objeto que guarda las bolas y hacer este trabajo? Pues se lo deja. Y aquí siempre tenemos dos movimientos de pensamiento que ya os lo he dicho alguna otra vez. Cuando estoy pensando aquí me preocupo de los ques. ¿Qué hay que hacer? Hay que mover bolas, hay que comprobar que chocan, hay que dibujar, hay que esperar unos milisegundos y hay que volver a empezar. Cuando estoy aquí dentro me preocupo de los comos. ¿Cómo se comproban los choques de bolas? Me hago los force, hago las comparaciones, llamo el choque, invierto las velocidades. ¿Sí? Cada uno se ocupa solo de lo suyo. Entonces la bola se ocupa de lo suyo, el grupo de bolas se ocupa de lo suyo, el programa principal se ocupa de lo suyo. Estoy, digamos, dividiendo la complejidad del problema en partes más pequeñas. En la informática este es uno de los pensamientos más esenciales que vamos a hacer como informáticos. Dividir la complejidad de un problema en problemas más pequeños. Y cada uno de los problemas que se enfrente solo a su complejidad. El grupo de bolas tiene que saber hacer todo lo que se puede hacer con una serie de bolas. La bola tiene que saber hacer solo lo que se puede hacer con una bola. ¿Podría hacer esto a la bola? ¿Sabe algo la bola de que hay otras bolas en el mundo mundial? No. Pues a la bola si le digo, calcula tus choques. Y dice, pues vete a paseo. Pues que no tengo ni idea de con quién tienes que choque. No sé cuántas bolas hay ni dónde estoy. ¿Lo veis? O sea, la bola no tiene noción, no tiene información de que hay otras bolas. Luego esto no se lo debería decir a la bola. Esto se lo debo decir al grupo de bolas, que es el que sí tiene esa información. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, primera gran ventaja de hacer nuestros propios contenedores, les podemos dar funcionalidad adicional. Con el ArrayList yo no podía hacer eso. O sea, con el ArrayList tengo que hacerme toda la funcionalidad aquí en el programa mismo. Sin embargo, hago mi propio contenedor, puedo añadirle funcionalidad a ese contenedor y sacarme el trabajo, delegar el trabajo al contenedor, allá donde proceda. Allá donde procede puede ser más sitio. El propio movimiento, chicos, chicas, este movimiento también lo podríamos ver como un trabajo del contenedor. ¿El contenedor sabe cuántas bolas hay y que se pueden mover moviendo todas? Sí. Pues puedo hacer lo mismo. Corto esto y le digo grupo bolas, mueve y rebota en bordes. Ya sé que me vais a acusar de hacer nombres muy largos, pero ya os digo que el naming es una de las primeras técnicas para que el código sea legible y de las más importantes. Mueve y rebota en bordes. Claro, ahora como estoy dentro de la implementación, aquí no tengo un grupo de bolas, aquí tengo una lista de bolas, el ArrayList. Entonces tengo que volver a hacer el Get, el Size. ¿Veis la diferencia cuando estoy implementando? Tengo solo mis atributos. Cuando estoy utilizando tengo las variables que estoy utilizando. Fijaos que este movimiento necesita además una indicación de ventana y de tiempo. Entonces necesito recibir la ventana gráfica, que habrá que importar. Y el tiempo, en milisegundos, en segundos, perdón, es un double. Y esa ventana y ese tiempo. ¿Por qué le estoy pasando ventana y tiempo? Porque el grupo de bolas no es consciente ni de la ventana ni del tiempo. ¿Vale? El grupo de bolas sabe que tiene una lista de bolas. Y puedo operar con ellas. Pero si le digo que las dibuje, le tengo que pasar en la ventana en la que quiero que las dibuje. Y si le digo que las mueva un poquito, le tengo que decir que poquito tiene que moverlas. ¿Sí? O sea, delego el trabajo al contenedor. O sea, el bolis de bolas en bolis lo hace en la ventana. ¿Correcto? Eso es. ¿Aquí? Aquí. Porque como programador he decidido que el grupo es quien mejor se puede encargar de subir. O sea, podría. Bueno, este en bola es más complicado porque prácticamente es un recorrido de todas las bolas. Entonces, la bola sí está haciendo en su parte. O sea, la bola sabe cómo mover y rebotar una. Pero cómo mover y rebotar todas, este es el que lo sabe. ¿Lo veis? O sea, aquí decides que quieres una lógica. Tu lógica es que quieres que todas las bolas se enguevan. Y revuelven. Esa lógica se la delegas al grupo de bolas. Es que sabe cuántas bolas hay, en qué orden están. Y el grupo de bolas recorre las bolas y le delega a la bola el mover cada bola. O sea, si queréis lo podemos ver en tres columnas, no en dos, ¿no? Como estoy viendo ahora. Estoy dividiendo la funcionalidad en tres clases. ¿Vale? Aquí solo hago la lógica principal y digo, quiero que se muevan y rebotan todas las bolas. La clase contenedora recorre las bolas y le dice a cada una que se mueva. Y cada una de las bolas, obedientemente, se mueve. Se borra, se mueve y se dibuja. O sea, yo entiendo que sea, que reboten entre ellas, que sí que sea el grupo de bolas. Pero que sea solo, que cada bola rebote en los bordes, no podrían ser también los bordes. Es decir, separar el rebote del dibujado, del movimiento. O sea, el rebote del borde se está haciendo aquí porque cada bola sabe, la ventana no sabe contra qué rebota. Por tanto, puede, esto es lo primero que hicimos, puede compararse con la izquierda, la derecha, arriba y abajo. O sea, si haces piezo ahí, ¿no deberías también hacer que reboten los bordes? El método ese en bolas, ¿no? No te entiendo, los bordes, el método este en bolas. El móvil y rebota en borde. Sí, se quedan por ahí. Bueno, es que está ahí en bolas, ¿no? Este es móvil y rebota. Aquí lo que estoy haciendo es el recorrido de todas las bolas. Claro, aquí solo, aquí solo, a la bola solo sabe de sí misma. Este sabe de todas. Y este es el que tiene la lógica principal. Entonces yo lo que hago es decirle, oye, grupo de bolas, mueve y rebota. El grupo de bolas que sabe que tiene n bolas, recorre todas las bolas y a cada una le dice que rebote. Y cada bola sabe lo que una bola puede saber. Que es dónde estoy, cuál es mi ventana, porque me lo han dicho, con quién reboto, o sea, con qué ventana reboto y si reboto me invierto mi velocidad. La x y sola y, ¿lo veis? Sí, es que están en plan del mueve y rebota... Sí, pues es que hay otra cosa, es el mueve y rebota de choques. ¿Por qué lo estamos haciendo diferente? Porque ya es distinta la lógica, ¿lo veis? El mueve y rebota con la ventana, cada bola solo se necesita a sí misma. Sin embargo, el mueve y rebota entre ellas necesitas compararlas por parejas. Por eso tenemos dos métodos diferentes para mover y rebotar con la ventana o para mover y rebotar entre las bolas. Porque con la ventana es como cada bola con su ventana. En cambio, para rebotar entre ellas necesito saber por parejas las dos bolas. Y fijaos que por eso el segundo método es un poco más complicado que el primero, el de movimiento, digo. Y así como para el movimiento en bordes solo necesito un bucle, para los choques entre bolas necesito dos bucles. Necesito poder hacer las parejas, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Las parejas de las bolas son de ellas. ¿Sí? Vale. Lo he ejecutado y me ha dado este error. No sé si a vosotros os darán el error, según lo que hayáis hecho. A los que os den el error, decidme, ¿dónde os está dando? ¿Un grupo Blas? ¿Sí, no? Aunque no os dé, mirad mi ejecución. ¿Qué error me está dando? Null pointer exception, el que más nos va a dar, ¿vale? Estamos intentando acceder a un objeto que no ha sido creado. Por tanto, es nulo, no se puede acceder a un objeto que sea nulo. ¿Dónde? Siempre mirar lo más cercano al error, ¿vale? Esta es la cadena de llamadas. La cadena de llamadas significa que mi main ha llamado al rebote de bolas, y el rebote de bolas ha llamado al añadir, y el añadir ha causado el error. Siempre el primer sitio al que podéis ir es el más cercano al error, y este os va a dar la pista. Ahí me ha dado error. Por cierto, un error, por lo que he mirado, también he mirado solo unas pocas, pero os ha dado un montón de los que habéis entregado al ejercicio 1. Directamente sale corrección automática a todos ceros, pero te pones a mirarlo y dices, ¿por qué sale a todos ceros? Pues porque hay un null pointer exception en la creación del app. Claro, cuando ya para crear una app das un null pointer exception, no puedes crear ninguna app, ni puedes coger nada, ni puedes consultar sus atributos. O sea, si ni siquiera puedes crear no hay nada que hacer. Así que mi primera sugerencia, después de haber conocido solo unos pocos, es que siempre probéis el código antes de entregar nada, ¿vale? Si no probáis y no funciona, pues no sabéis si va a funcionar o no. Y algunos estoy seguro de que no lo habéis dejado probar, porque salta a la vista según se ejecuta. Bueno, que eso que os ha pasado a algunos es lo mismo que me está pasando a mí. ¿A qué objeto, contenedor, array list de bolas estoy añadiendo la primera bola que quiero añadir? A un objeto que no ha sido inicializado. Es algo que hay que hacer siempre con todo objeto es inicializarlo, ¿vale? En algún sitio, ¿dónde? Pues siempre hay al menos dos opciones, o dos opciones primarias, vamos a decir. Una es en la propia declaración. Aquí os acordáis que no hacía falta el tipo, pero se puede también indicar. O la otra es en un constructor. Os lo voy a hacer porque tenemos que acordarnos siempre que normalmente todas las clases tienen constructor y aquí no lo habíamos puesto. Fijaos que cuando se crea el array list, aquí de nuevo no hace falta decir bolas, porque Java sí que saca... Esto se llama inferencia de tipos, ¿vale? Java infiere que el tipo del array list de la derecha es el mismo que el de la variable que está a la izquierda. Bueno, la variable que está a la izquierda es un array list de bolas. El array list de la derecha tiene que ser de bolas y lo pone por defecto. Pero si queréis podéis ponerlo y nunca estará mal, ¿eh? Esto sería un constructor. Esto es un constructor. Que a su vez está llamando al constructor del array list. ¿Vale? Porque estoy aquí hablando de objetos dentro de objetos todo el rato. A partir de ahora esto va a crecer, chicos, chicos. O sea, aquí tengo un objeto que contiene otro que es un array list, que a su vez contiene otros, o va a contener otros que son las bolas. Y todos son objetos que hay que crear. Entonces tengo que crear el grupo, pero también tengo que crear el array list y obviamente tengo que crear cada bola, ¿vale? Porque si no estará trabajando con Nulto del rato, ¿sí? Entonces una vez que creas el objeto ya se pueden añadir bolas y esto ya va a volver a funcionar. O sea, tenemos lo que teníamos, pero ahora con una clase contenedora en la que por una parte hemos aislado la implementación y por otra parte hemos delegado el trabajo. Entonces, ¿qué dos ventajas tengo por este cambio que hemos hecho en la última media hora? Primera ventaja, lo hemos comentado ya. Delego trabajo adicional. O sea, esto, esto, lo hace el grupo de bolas. O sea, nuestros clases contenedoras pueden hacer trabajo lógica que queramos delegar en ellas. Y la segunda ventaja, y no va a ser menor, es que nos independizamos de la implementación. ¿Qué quiero decir con esto? Este programa tiene su lógica. Es crear un grupo, el grupo que dibuje y no sé cuál. Si el día de mañana, me habéis preguntado antes, ¿por qué no pongo directamente aquí lista? Y lo hago público. Si el día de mañana decido cambiar esta implementación que es una de las cosas que os voy a proponer en este ejercicio y por la razón que sea digo, ahí va, es que mejor que un array list voy a utilizar aquí un array o un mapa o alguna otra cosa. Si mi programa dependiera de eso, mi programa dejaría de funcionar. ¿Entendéis esta idea? O sea, si mi programa dependiera de que hay una array list y cambio el array list, mi programa dejaría de funcionar. Entonces hay que intentar evitar siempre que podamos las dependencias de la implementación. ¿Por qué es un array list y no otra cosa? Me da igual. ¿Vale? Tal y como lo tengo ahora, no depende de la implementación. Si el día de mañana cambio el array list, rehago toda esta clase y toda funciona igual con un array, todo seguirá funcionando. Y este programa no hay que tocarlo. O sea, este programa ahora mismo es independiente de qué elijamos para implementarlo. Es decir, de cómo lo implementemos. O sea, por esa diferencia entre el qué y el cómo, este programa sabe qué hay que hacer. Pero no necesita saber cómo se hace. De cómo se hace el grupo de bolas, se encarga este. Y de cómo se hace en cada bola, se encarga este. Cada uno se encarga lo suyo. Y nadie tiene por qué saber la implementación de los demás. Por eso hacemos los atributos privados. ¿Vale? Para que la implementación esté oculta al resto de las clases. Para manejar un grupo de bolas, no necesitamos saber nada de cómo se implementan las bolas. Para manejar el programa principal, no necesitamos saber nada de cómo se implementan las bolas, ni de cómo se implementan los grupos de bolas. ¿Lo veis? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Uno de los ejercicios que os propongo para hacer esta semana, o sea, una vez que tenemos esto ya funcionando, es que en un momento dado, cambiéis esta clase. Si queréis la podéis duplicar, ¿vale? No la vamos a ver, ¿eh? Podéis duplicar y hacer todo esto mismo, pero con una raíz. En lugar de una raíz. Hemos cambiado la implementación. Y si lo hacemos bien, si conseguimos que esto funcione, el programa ni se entera. siguen pudiendo crear bolas, siguen pudiendo rebotarlas, se siguen viendo en pantalla. ¿Vale? Nos hacemos independientes en el implementamiento. Sí, o sea, tú imagínate que en vez de esta raíz, pones... ¿Sí? ¿Qué tienes que cambiar para que esto funcione? Solo los métodos de esta clase. Y una vez que los cambia, si funciona, los 20.000 programas que tengamos utilizando Grupo Bolas ni se han enterado. Esto, claro, vosotros habéis programado todavía poquitos cientos de líneas y os parecerá que tontería. Ya, parece que este es el centro de la informática, ¿vale? Hacemos clases que luego se utilizan en otras clases. Entonces, ahora no tenemos un problema que tendremos dentro de un mes, dentro de un año y dentro de diez años. Es que hay decenas, cientos de programas que utilizan esto que hicimos un día. Y fijaos el problema que tendríamos si cada vez que queremos ir aquí y decir, uy, voy a cambiar para mejorar un poquito esto, voy a añadir no sé qué atributo y voy a cambiar una cosita para que funcione mejor. Claro, ¿qué más que haces con los 200 programas que te estaban utilizando? Tienes que ir y cambiar todos. Con orientación a objetos, no. Da igual lo que cambies en las tripas. Si los métodos públicos se mantienen igual, si tienen la misma sintaxis y el mismo funcionamiento, todo sigue funcionando. Y de eso va la ocultación en orientación a objetos. Por eso hacemos sets y gets, por eso hacemos atributos privados, por eso hacemos métodos públicos. ¿Vale? Como os digo, esa es una de las partes del ejercicio que os dejo pendientes, lo voy a deshacer. Porque ahora os voy a proponer otra cosa. que es la del borrado. Como os digo, aquí hay varias cosas que podéis hacer todas, pero yo os voy a proponer solo algunas para estos días. Esta, la 9, es la que os voy a proponer ahora. Podemos crear bolas con más, pero quiero que también podamos borrar. Porque a veces me paso creando y digo, esto, voy a quitar algo. Vale, para quitar no me vale el teclado, porque menos sí, pero ¿cuál quita? De todas las que hay, ¿no? Tengo 15 bolas, ¿cuál quita el menos? Podría ser la última, vale. Pero voy a hacerlo de otra forma. Os propongo hacerlo con el ratón. ¿Cómo? Pues, hombre, se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Mi propuesta es, una vez que tienes un montón de bolas por aquí, pues si haces click o alt más click, como os digo en el enunciado, encima de una, que esa se borre. Y así es como, vale, pues voy a elegir cual quiero que se borre, simplemente siendo un poco preciso. Obviamente, si te mueves muy rápido, pues va a ser más difícil, ¿vale? Podéis jugar a borrar la bola, ¿no? Puede convertirse en un click, en un juego, en un clicker de estos. Simplemente hacéis click encima de la bola y que la bola se borre. ¿Sí? ¿Entendida la idea? Vamos a añadir un poquito de funcionalidad. Vale. ¿Cómo añadimos la funcionalidad? Bueno, ¿quién se puede encargar de ver si hay ratón o no hay ratón? ¿La clase principal, el grupo de bolas o la bola? Aquí estoy haciendo el control principal. Luego aquí tengo que mirar la ventana y ver si esa ventana tiene un ratón, ¿vale? O sea, tenemos que ir como pensando, a partir de ahora nos va a tocar mucho esto, ¿eh? Tengo tres clases, tengo cinco clases, tengo veinte. ¿En qué clase hago cada cosa? Bueno, pues aquí el control le corresponde a este bucle. Este es el bucle que controla las teclas, este es el mismo bucle que puede controlar el ratón. ¿Vale? Pues de momento vamos a intentar aquí controlar el ratón y una vez que lo tengamos controlado a ver cómo borramos. Primero controlemos. Bueno, entonces, igual que... Voy a aumentar la ventana mientras hago este código. Por ejemplo, así. Igual que control el teclado. El ratón veremos que hay muchas maneras de hacer esto, pero de momento tenemos una clase que nos ha pasado a Andoni para hacer toda la gestión de la ventana. Vamos a enfiarnos esa clase porque es la que nos está permitiendo hacer todo este dibujado y todo el control de teclado. Entonces, ¿la clase que tenemos nos permite hacer algo con el ratón? Vamos a mirar. V punto. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, ratón. Y veis que hay dos o tres cositas, tres cositas que nos permite hacer esta clase. Si está bien documentada, es cosa de encantar. Get ratón movido. Me devuelve dónde se está moviendo el ratón. Y esto no me interesa porque lo que quiero es ver si se hace clic, ¿vale? Get ratón pulsado. Me devuelve el punto donde está el ratón pulsado en este momento. Vale, eso puede tener sentido. Ahí mi clic, ¿no? Que es lo que quiero ver. Y luego hay otra que es get vector ratón pulsado que si haces un drag, si haces un arrastre, ¿no? Que es el vector desde dónde hasta dónde. No queremos hacer cosas con arrastres de momento, pues elijo el get ratón pulsado este. Y antes de hacer todo, podéis ir probando, como siempre os digo, podéis ir probando las cosas según las tengamos. Vamos a ver qué me devuelve. Me devuelve null todo el rato. Vale, si no está pulsado el ratón, me devuelve null. Eso lo decía la documentación, ¿vale? Acordaos que la documentación, si se hace bien, nos da toda la información. Y si voy a pulso en un sitio, voy a pulsar y soltar rápido. Veis que ha salido un punto. Voy a pulsar y no soltar. Estoy pulsando en 197, 366. ¿Qué es eso? Las coordenadas del sitio en el que estoy pulsando. Si me muevo, pues obviamente, me dirá que está pulsando. Fijaos que ahí cerquita. Estoy cerca del 00. Aquí a la derecha estoy cerca del 1600, que era el tamaño de la ventana. Esto es lo que necesito, ¿no? Me da las coordenadas, el punto en el que tengo que borrar la bola. En el que tengo que ver si hay una bola que tenga que borrar, ¿vale? Luego esto me da la primera información que voy a necesitar para hacer esta programación. Hay una cosa que tendremos que ver si nos genera algún problema o no, que es ese rollo de que por muy rápido que pulses, si os fijáis, te aparece varias veces el punto. ¿Por qué? Esto se está ejecutando 100 veces por segundo. Por muy rápido que seas pulsando, el ratón está pulsado un poquito más que una centésima de segundo. Entonces, a lo mejor, durante 5, 6 o 20 centésimas de segundo, te dice que el ratón está pulsado en esa coordenada. Luego veremos si eso es un problema o no. De momento vamos a partir de intentar manejar el punto y ver qué podemos hacer con él. Vale, entonces, de momento lo que puedo hacer es guardar este punto. Me devuelvo un point, tengo que importar la clase point, que está en WT, en Java WT. Yo qué sé, clic. Y con esto guardo la pulsación de rana. Venga. ¿Qué hemos hecho que pueda ocurrir? Puede ocurrir que no haya ratón pulsado o que sí haya ratón pulsado. Pues hago una condicional. Si no hay ratón pulsado no hay nada que hacer, ¿no? ¿Cómo hago la condición de que sí haya ratón pulsado? Cuando no hay ratón pulsado me devuelve null. Cuando sí hay ratón pulsado me devuelve un punto, ¿no? ¿Cómo miro eso en una condicional? ¿Y tiene ratón pulsado diferente a null? Si clic es diferente a null, eso es. La variable aquí la podéis... Podríais no ponerla, ¿eh? Pero entonces hay que llamar varias veces. Si no ponéis la variable hay que llamar varias veces al ratón pulsado, porque hay que llamarlo una dentro del if y luego aquí probablemente lo voy a volver a necesitar. Entonces, en este caso sí es conveniente usar una variable para guardar temporalmente dónde se ha hecho el clic de ese ratón. Vale. Bueno, ya tengo el clic. Dentro de ese if solo voy a ejecutar y seguís probando. No os cortéis nunca de hacer pruebas cuando estéis codificando para ver si todo va funcionando. Clic en la coordenada clic. Ejecuto. Saco mi ventanita. Y cuando hago clic, ¿veis? Como hemos visto antes, que durante unas pocas... unas cuantas iteraciones aparece el mismo clic, porque tardo por muy rápido que lo haga, probar a hacerlo súper rápido, pues te van a salir cuatro, cinco, seis mensajitos de dónde has hecho el clic. Pero de momento me vale. Vale. Lo que quiero ahora ver es borrar la bola que está en ese punto. ¿Sé qué bola está en ese punto? Luego lo tengo de programar. ¿No? Busca la bola que está en este punto. ¿Quién puede hacer eso mejor? ¿La clase Grupo Bolas o la clase Bola? ¿Tengo que comparar un punto con una bola o tengo que comparar un punto con todas las bolas? Puede ser de todas. Luego el mejor sitio para hacerlo es aquí. Ojo, que a lo mejor también necesito hacer algo aquí, ¿eh? Pero en principio, desde mi vista de programa principal, es como, oye, Grupo Bolas, dime si aquí hay alguna bola. ¿Sabéis? O sea, voy a ir diciendo cuál de las clases que tengo es la que más apropiadamente se puede responsabilizar del trabajo. Y como hay que revisar todas las bolas, Grupo Bolas, en este caso, va a ser la más apropiada. Por lo menos en primera instancia. Entonces, no tengáis miedo a codificarlo, aunque no lo tengáis todavía. Eh... Algo así como... Bola... Bola en click... Es igual a Grupo Bolas... Eh... Busca Bola... En punto. Los nombres que para vosotros tengan sentido, ¿vale? O sea, estoy haciendo un método que obviamente me da error, porque todavía no está codificado. Entonces, lo que hago aquí es codificar en Grupo Bolas. El sitio, la manera en la que ordenes los métodos es un poco ya la lógica que tenga ese programa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner al final Public Void. Eh... Le he llamado Busca Bola en punto. Y le paso un punto. Aquí el que devuelve... Lo he puesto como bola, pero vamos a pensarlo un poquito. Estoy en un grupo que tiene todas las bolas en grupo. Entonces, quiero que me compruebe qué bola está en ese punto y que me devuelva la información de si hay bola o no hay bola, o qué bola hay, ¿no? Esto se puede hacer de varias maneras. ¿Qué se os ocurre? Una. Devuelver la bola. Y si no hay, pues nul. ¿Sí? Si hay alguna bola en este punto, sí, te la devuelvo. No hay ninguna, te devuelvo nul. Esa es una manera de que podríamos hacer eso. Otra manera muy clásica en informática, cuando tenemos un grupo lineal, un array, un array list, es devolver la posición en la que está la bola dentro de ese grupo. Es decir, el índigo. ¿Sí? O sea, hay una bola que es la 5. Donde he expulsado un punto hay una bola que es mi bola 3. Donde he expulsado el punto hay una bola que es la bola 1, la bola 0, la bola 4. ¿Sí? Es muy típica la informática. Se devuelve un entero desde 0 a n-1. Está bien. ¿En este caso qué devuelvo si no hay bola en ese punto? Pues nada. Nada, pero como los enteros válidos solo pueden ser de 0 a n-1, en la informática hemos utilizado un truco desde tus días ancestrales que es, bueno, una búsqueda válida en un array que te guarda de 0 a n-1 si es inválida devuelve menos 1. ¿No? O sea, ninguna bola puede estar en menos 1. Luego te devuelve un menos 1 que es una manera de decirte no he encontrado la bola que metemos. Os lo cuento porque veréis cantidad de métodos que funcionan así. por motivos históricos lo hemos hecho muchas veces en informática porque guardamos la información estructurada linealmente con índices positivos pues un índice negativo significa que la bola no está. Entonces la podría definir como un int y voy a documentarlo para que me quede claro porque si no ya sabéis que un int ahí, ¿qué significa? ¿Qué se devuelve ahí? Bueno, pues vamos a documentarlo. Busca una bola del grupo que contenga un punto de ventana. Este es el punto que se quiere comprobar y que devuelve el índice de la bola que contiene ese punto o menos 1 sin ninguna bola lo tiene. Ya veis que esto es lenguaje natural, ¿vale? Aquí se lo más descriptivos posibles sin enrollaros de más pero que esto se entienda porque vosotros mismos el día de mañana cuando nos vais entre una semana a utilizar este método si no habéis escrito bien esta documentación no tenéis ni idea de qué está devolviendo este método de búsqueda y por qué devuelve un int y qué es ese int si se busca o no se busca. ¿Vale? Entonces, cuando he definido ahora sí que puedo hacer esto lo que había llamado antes lo puedo hacer con un int. La bola en clic es lo que me devuelve el método busca bola en punto de la clase grupo bolas. ¿Ves cómo vamos caudeando entre pensamientos? Eso es lo que quiero que se haga. Aquí me tengo que preocupar del cómo. Aquí no me preocupo del cómo. Devuélveme el número que es el índice de la bola. ¿Vale? si este número es menos uno o alguna cosa se lo hago aquí seguramente lo que haré es un if, ¿no? Si es distinto de menos uno pues por ejemplo pues por ejemplo hago un siso de pulsada bola ¿Vale? 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 Es un servicio de almacenamiento de bolas. ¿Qué quiero que me dé el servicio? Lo que voy a necesitar, ¿no? Ahora quiero un nuevo servicio que es oye búscame una bola en punto. Luego perdié otro servicio pero voy a necesitar ahora también que es bórrame esta bola. O sea, según voy a ir dando servicios voy añadiendo métodos, funcionalidad a esta clase. Y esta clase se tiene que ocupar para implementar eso. Y de hacerlo bien. ¿Vale? De hecho voy a acabar de para que veáis que se puede trabajar por fases voy a acabar de programar esto sin necesidad de que todavía estén hechos las tripas. ¿Vale? Supongamos que la bola funciona y me busca la bola en punto. Que el grupo funciona y me busca la bola en punto. Cuando sea distinto de menos uno aparte sacaré un mensajito que lo haremos para probar qué es lo que quiero que haga. Que me la borre, ¿no? Pues quién tiene ¿quién puede hacer el borrado de una bola dentro del grupo de bolas? ¿Qué clase lo puede hacer? El grupo. Grupo bolas, punto, borrar, bola en clic. ¿Qué es esto? Más trabajo pendiente. A esta clase le hemos dado dos funcionalidades nuevas que tenemos en programar. Que me busque una bola en un punto determinado y que me borre una bola dado su índice. Entonces todo esto lo tengo de trabajo. Cuando os vais dando trabajo no os preocupéis de añadir. Mi sugerencia, como esto tardamos unos minutos y a veces horas en resolverlo entero, mi sugerencia es dejar que siempre todo compile. Por ejemplo, aquí devolvemos un menos uno y os ponéis un to do. To do significa que hay trabajo pendiente. ¿Vale? Pero de esta forma obviamente hay que hacer el import del point. De esta forma esto ya compila. No funciona, no funciona bien porque no busca el punto en las bolas, pero ya compila. Con lo cual esto a su vez puede compilar. ¿Vale? Fijaos que esta línea ha pasado ya a compilar. Y de la misma manera, el otro método que me he dejado pendiente que es public void borrar que recibe una posición, un índice. Pues también me dejo un to do. Y veis, ya todo compila. Y lo puedo ejecutar y lo puedo ir probando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si lo pruebo me va a coger el click, me lo va a sacar, pero en ningún momento me va a decir que estoy pulsando en la bola. ¿Por qué? Porque todavía no funciona bien el método del click de la búsqueda del punto en las bolas. Pero ¿veis que todo va funcionando? Y lo recomendable es que no dejéis el programa muy roto. O sea, que no empecéis a poner cosas que no compilen por aquí, cosas que no compilen por aquí, cosas que no compilen por aquí, porque entonces es como que no puedes probar nada. La idea es dejar todo lo más funcionando posible y los métodos que todavía no hayas implementado te los dejas pendientes. Esto ya está funcionando, veo que me coge el click, veo que me entra hasta aquí y ahora voy método a método. Una vez que ya tengo esto funcionando, digo, venga va, empezaré a implementarlo pendiente. ¿Sí? Y ahora es cuando me preocupo de los comos. ¿Cómo sé? Sí. Bueno, voy a hacer fácil primero. ¿Cómo sé borrar? Como mi ArrayList sabe borrar, este va a ser tirado. Porque simplemente es decirle al ArrayList que borre. Lista bolas, punto remove, índice. Lo más que estoy haciendo aquí lo mismo que ya hacía en la ArrayList, lo estoy haciendo igual, cambiándole el nombre, pues simplemente para que veáis que se puede cambiar o que podréis llamarlo igual. Lo interesante, como decía antes, esta clase contenedora es que me está aislando de la implementación y que además me está permitiendo funcionalidad al sistema. Vale, entonces me queda la que es un poquito más difícil, no gran cosa, pero me va a dar un poco más de trabajo, ¿no? Que es buscar la bola en punto. ¿Cómo busco la bola en un punto? ¿Pero has borrado una bola de la lista? ¿Pero has borrado una bola en un punto? ¿Pero has borrado una bola en un punto? Vale, eso lo veremos luego. Borrarla quiere decir físicamente borrarla. Vale. Nos va a pasar que no la vamos a borrar. Eso no es falta. Pero vamos primero a intentar que se pueda encontrar. Gracias por la punta de función de falta borrarla. Hay que hacer un import de punto, ¿no? Sí, cada clase que veis que no os funciona es que necesitáis importarle. Todas las clases que están fuera de hubo.lang vais a tener que hacerlas el import según las vais poniendo. Recuerdaos que el import es opcional, ¿vale? Podrías poner aquí java.awt.point pero es más cómodo hacer un import porque así no tienes que andar poniendo el paquete todo el rato en la clase. Entonces el import de java.awt.point que te lo pone Eclipse además casi gratis. Pues en cuanto lo has puesto, claro, fijaos una cosa que nos pasa y es que lo tienes que hacer aquí y lo tienes que hacer aquí porque las dos clases utilizan objetos de tipo point. No, porque le pasas un point a esta clase, por lo cual lo tienes que hacer aquí y también lo tienes que hacer aquí. Y de hecho, la mala noticia es que también lo vamos a tener que hacer en otro sitio. Vamos a ver por qué. ¿Cómo busco en un grupo de bolas qué bola contiene un punto dado? ¿Qué puedo hacer en el grupo? ¿Puedo recorrerlas, no? Las voy a recorrer. Por ejemplo, con un for each. Bola, bola, en la lista de bolas. Sintaxis de for each. Eso me recorre todas las bolas. Y ahora digo, venga, va. Si esta bola contiene punto ¿y con qué me encuentro? Con que no sé cuándo una bola contiene un punto. ¿Puedo ponerme aquí a calcular coordenadas, instancias y pitágoras? Sí. ¿Pero quién hace mejor eso, chicos? Da bueno. ¿Lo veis? Vamos delegando a cada clase lo que cada clase puede hacer. ¿Les puedo hacer aquí coger el centro de la bola la distancia al punto ver si esa distancia es menor que el radio? Sí, lo puedo hacer aquí. Pero esa funcionalidad es mejor que la haga en la bola porque es la bola la que sabe todo lo que necesita saber de sí misma. Simplemente le puedo pasar a un punto y decir, oye, este punto está dentro de ti. Sí, está dentro de mí. Venga, va. Pues yo hago mis cositas. ¿Lo veis? O sea, voy creando funcionalidad según la necesidad. En la clase en la que mejor me encaje en cada momento. ¿Cómo llamo este método? Pues como más os guste. Igual que llamado este busca bola en punto pues este le puedo llamar bola contiene a punto. Sí, pero entonces ya estás haciendo la lógica de implementación de cómo una bola está dentro de un punto está dentro de una bola lo estás haciendo en el grupo de bolas. ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero si el día de mañana cualquier otro programador necesita que una bola se sepa si un punto está dentro de ella aquí no lo va a tener. Y lo va a tener que volver a programar. Entonces la idea es programarlo siempre en el sitio en el que más general sea su uso. Siempre que tengas que ver si una bola un punto se contiene en una bola ¿Por qué sitio vas a tener que pasar seguro? Por la clase bola. Luego si una bola lo puede hacer que lo haga la bola. Pero efectivamente no es obligatorio podríamos hacerlo. Lo que pasa es que la intención en orientación a objetos es que cada clase se encargue de lo que puede encargarse. ¿Puede encargarse la clase bola de ver si un punto está dentro? Sí. Public. Contiene a punto. Point. Y fijaos que de nuevo voy a tener que importarlo. Cada clase tiene que hacer sus imports. ¿Te devuelve? Contiene a punto. Aquí es más fácil ¿no? Eso. O lo contiene o no lo contiene. Julia. Todo. Return false. Y voy a documentarla. Acordaos. Siempre es mejor si todo compila. Comprueba si un punto de ventana está dentro de la bola. junto a comprobar. Y devuelve. True. Si está dentro. False. Si no. Guardo. Control S. Y este if. Si cierro las llaves. Ya compila. No funciona. Pero compila. Acordaos esto ¿eh? Cuando estamos trabajando a la vez con varias clases. Entonces. Siempre mejor dejar que todo compile. Y nos dejamos trabajo pendiente. Si esto funcionara bien. Cuando me devuelvo un true aquí. Significa que la bola contiene al punto. Entonces desde el punto de vista de un grupo. Voy a acabar con esto. Antes de meterme con aquello. Porque aquí lo que nos pasa cuando programamos. Chicos. No sé si lo estáis viendo ya. Ahora. Que como a la vez esté con este bucle. Y viendo que devuelve un grupo. Y esté con este. Y pensando en que tiene que saber una bola. Para si un punto está dentro. Y me lío. Porque veis que son dos cosas distintas. Una cosa es que tiene que hacer una bola. Para saber si un punto está dentro. Y otra cosa es que tiene que hacer un grupo de bolas. Para saber cual de todas las bolas contiene un punto. ¿Si? Entonces es mejor hacer cada cosa en su tiempo. Hago esto y lo acabo. Luego voy allí y lo acabo. O si queréis al revés. Pero cada cosa en su tiempo. ¿Vale? Si queréis programáis primero esto. Lo dejáis programadito. Y luego hacéis esto. Lo que lía más. Es estar a la vez haciendo esto. Esto por aquí. Esto por allá. Y empiezo a programar aquí y allá. Tengo a las dos cosas sin funcionar. Y ninguna de las dos me acuerdo muy bien. Que es lo que tiene que acabar. Que es lo que tiene que hacer. ¿Si? Entonces voy a acabar este primero. Recorro todas las bolas. Si alguna bola contiene el punto. Puedo devolver ya. ¿Ya acabo mi trabajo? ¿Qué me falta por hacer? Mirad la documentación. Si tengo una bola que contiene el punto. Casi ya me acabo mi trabajo. Devuelvo su índice. ¿Cuál es su índice? No lo sé porque he hecho un for each. Veis como en algunos casos. Es más cómodo hacer un for con índice. ¿Vale? Voy a rehacer esto con un for con índice. Es decir al principio. El for each se puede utilizar y es muy cómodo. Pero a veces nos va mejor cuando trabajamos con índices. Hacer un for con índice. Entonces rehago este for así. Vola lo dejo como una variable local dentro del for. Esto que acabo de hacer es un cambio muy habitual. ¿Vale? Empiezas con un for each. Y te das cuenta que necesitas el índice. Y entonces lo rehaces con un for con índice. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí si tengo un índice. Que me indica si estoy en la bola 0, 1, 2, 3 o lo que sea. Una vez que sé que esta bola contiene este punto. Yo tengo que devolver. Y. Podríamos hacer un break. Y devolverlo al final. Pero cuando hay que cortar directamente un método. Y devolver lo que ya tienes. Puedes directamente hacer un return. ¿Sí? Recorro todas mis bolas. ¿La 0 contiene al punto o no? ¿La 1 contiene al punto o no? ¿La 2 contiene al punto? Sí. Devuelvo 2. ¿No? Pues sigo. La 3, la 4, la 5. ¿Ninguna contiene al punto? Se acaba el bucle y devuelvo menos 1. Fijaos en los métodos que devuelven. Que el propio Java, el propio compilador os va a ayudar. Y os va a dar un error de compilación. Si se os olvida hacer algún return. ¿Vale? Fijaos que aquí me está dando este error. Si quito la línea de abajo. Porque te dice. El método debe devolver un resultado de tipo int. En todos los casos. Claro. Y aquí puede ser que ninguna iteración del for. De hecho es muy lógico que nos pase. Nos va a pasar mucho. He recorrido todas las bolas. Ninguna está en el punto. Pues tiene que llegar aquí. Y aquí tienes que devolver algo. Y ese algo lo habíamos comentado antes. Devuelves el índice del punto. De la bola si contiene el punto. O menos uno. Si ninguna bola contiene el punto. ¿Os dais cuenta de que hemos hecho toda esta lógica sin todavía haber hecho trigonometría? Pues estamos haciendo el que. Pero todavía no nos hemos metido con el como. Estamos separando. El proceso mental que necesitamos para recorrer todas las bolas y ver que alguna contiene un punto. Del proceso mental que necesitamos para saber cuándo un punto está dentro de un círculo. Es una tontería. Es una tontería. Son cuatro ideas. ¿Vale? Pero es que eso nos va a complicar. Es mejor que aprendamos a hacer este proceso de dividir, de separar. Porque cuando la complejidad sea todavía mayor. Nos va a ayudar mucho a cada cosa hacerla por su lado. Hacemos esto con su complejidad. Cuando acabamos esto con su complejidad. Nos ponemos con esto con la suya. Y son como complejidades diferentes. ¿Veis que no tiene mucho que ver qué pitágoras tienes que calcular para hacer este tema de si la bola está dentro de una bola? De lo que tienes que hacer aquí, que es un recorrido de una secuencia, un recorrido de una lista. Y tienes que ir probando cada una de las bolas que tienes en la lista. Bueno, pues ya casi funciona. Ahora sí, vamos a este como. Aquí sí que hay que hacer pitágoras. Bueno, bien. Si alguna de las clases que tenemos en Java sabe cuándo un punto está dentro de una circunferencia, lo podríamos utilizar. ¿Vale? De hecho, veremos algo más adelante. Pero ahora para no olvidarlo más, lo vamos a hacer con pitágoras igual que hicimos el otro día, el choque de las bolas. ¿Sabéis que el choque de las bolas lo comprobamos haciendo el cálculo de la distancia de los centros? Lo tengo por aquí arriba. Este. Hacíamos la raíz cuadrada de la distancia de la x de la distancia de los centros al cuadrado más la y de la distancia de los centros al cuadrado. Y eso es la hipotenusa, ¿no? Pues para el punto es un poco parecido. Lo que pasa es que en lugar de dos centros lo que tenemos es el centro de la bola y el punto, ¿no? La distancia del punto a la bola es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forman el punto y la bola en un triángulo ortogonal con los ejes x e y, ¿no? O sea que este mismo dis, si queréis, me lo copio. Y es, en vez de lado x por lado x, es la distancia entre la x... Bueno, si queréis, voy a poner lado x. En lugar de ser la distancia entre los dos centros, esta es la distancia entre el centro de la bola, la x, y la x del punto. Entonces me vale lo mismo que había puesto el otro día, lado x por lado x, ¿no? Es que aquí el lado x es ese triángulo hipotético rectángulo, bla, bla, bla. Es la x que diferencia la diferencia entre x del centro de la bola y la x del punto, y lo mismo con la y. La distancia entre la y del centro de la bola y la y del punto. Lado x por lado x, lado y por lado y. ¿Se acuerdan? Es que lo que hacíamos el otro día, ¿no? La distancia entre los puntos. O sea, esto lo único que nos hace es Pitagoras, ¿vale? Hipotenusa. Riz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de los catélicos. Y ahora ya tenemos la distancia. Cuando esa distancia entre el punto y el centro hace que el punto esté contenido en la bola. Cuando la distancia es mayor, menor, mayor, igual, ¿qué pongo? Quiero devolver un true si la distancia entre el punto y la bola es... ¿Cuándo está adentro el punto de la bola? Cuando la distancia entre el punto y el centro es menor o igual. El igual es discutible, ¿vale? ¿Y en el borde está adentro o está afuera? Pues si ponéis igual está adentro y si ponéis menor está afuera. El radio. ¿Veis como no tiene nada que ver lo que tenemos en la cabeza cuando estamos programando esto? Y cuando estamos programando esto. Que si no programamos identificar objetos, a la vez estamos programando aquí las dos cosas. Y no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero es mucho más complicado. Porque estamos a la vez metiéndonos con dos ideas. En cambio, cuando nos separamos, una idea por un lado, otra idea por otro. Esto se encarga de Pitágoras, esto se encarga de la lista de bolas. ¿Sí? A la bola lo que es de la bola y al César lo que es el César, ¿no? Insisto, no es obligatorio, ¿vale? Es como tenemos que pensar para programar orientado a objetos. Cuanto más pensemos así, más programaremos orientado a objetos. Ok. Bueno, pues con este lío de tres columnas. Por aquí tengo mis bolas. Y veis que si hago este clic, que lo decías antes, la bola se ha quitado. Pero como no la hemos borrado, se ha mantenido ahí y a la pobre la borra la Cian siempre que le pase por encima. Bueno, como todavía la pasa solo un poquito, pues todavía queda un rastro de la bola azul, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que me queda por hacer? No solo la quito, aquí además usamos borrar para las dos cosas, ¿no? La borro del grupo, pero no la estoy borrando de pantalla, es lo que me decías antes. Entonces, ¿en qué punto tengo que hacer ese borrado? ¿Dónde pensáis que es más oportuno hacerse borrado? ¿Siempre que borre de un grupo de bolas una bola, voy a querer borrarla de una ventana? A lo mejor no. De hecho, fijaos que la rutina de borrado ni siquiera recibe una ventana. Entonces, parece que es más lógico diferenciar el concepto de borrar de la vista del concepto de borrar en la ventana. Entonces, es mejor que lo haga esto. Pero, porque estoy pensando así, ¿vale? Si quisiera diseñar la clase de otra manera y una bola no tiene sentido sin estar en una ventana, siempre está en la ventana, pues entonces a lo mejor tendría sentido, cuando borre la bola, borrarla en la ventana. Vale, o sea, depende de cómo quiera usar las bolas, puede tener sentido hacerlo aquí dentro o puede tener más sentido hacerlo ahí. En mi caso, en nuestro caso, creo que tiene más sentido hacerlo aquí. Pues voy aquí y hago... Bueno, antes de borrarla del grupo, mejor. Grupo bolas, coger, bola en clic. ¿Os acordáis cómo así cogíamos la bola? Borrar. ¿Sí, no? Vamos a hacer aquí todo lo que hacemos. Esto lo vamos a hacer mucho en la habitación de objetos, ¿eh? Estoy encadenando llamadas, ¿vale? Grupo bolas. ¿De ese grupo bolas qué puede hacer? Coger una bola en particular, esta. Y de esa bola que pueda hacer, lo que quiera, por ejemplo, borrarla de la pantalla. En esta ventana. ¿Lo puedes hacer en pasitos? Sí. Puedes coger una bola, guardarla en esa variable, hasta aquí, y luego de esa variable hacer borrarla. O lo puedes hacer de un tirón. Estas cosas siempre se leen de izquierda a derecha, chicos, ¿eh? No os liéis aquí. De izquierda a derecha. Del grupo cojo la bola. A la bola la borro. De la ventana. ¿Sí? Si lo entendéis mejor haciéndolo por pasos, no os cortéis en hacer pasos, ¿eh? Si a alguno le parece mejor hacer esto... Si a alguno le parece mejor hacer estos dos pasos... En el lugar de este es igual. ¿Veis que es igual? O sea, cojo el objeto o la referencia por este y coger... Y a ese objeto le borro en la ventana. Les da igual hacerlo de un tirón y hacerlo en dos, en tres o en los pasitos que sean. Lo voy a poner con comentarios para acordarnos. Fijaos que ahora, si hago clic en la bola, inmediatamente se borra de pantalla. Y fijaos que aquello que nos hemos dicho al principio de que el clic se mantiene durante unos fotogramas, no me importa. Porque como lo primero que hago en el primer clic que detecto es borrar la bola, el segundo clic que también estoy detectando ya no hay bola ahí. Luego me da un poco igual. O sea, no tengo por qué andar haciendo ahí una lógica adicional para... Si ya has hecho clic aquí en el siguiente fotograma, no lo hagas nada. O sea, en el siguiente fotograma vuelves a ver si hay bola en ese punto y ya no hay bola porque la acabas de borrar. Luego ya no hay bola. O sea, está funcionando bien. Por cierto, una cosa importante aquí es el orden. No podría hacer este borrado después de haber hecho este, ¿vale? Porque una vez que has borrado de la lista la bola, ya no la puedes borrar de pantalla, ya no la tienes. ¿Venéis eso? O sea, mi objeto ya no está en la lista. Luego esto no lo podría hacer, pero ahora si queréis y veréis cómo no va a funcionar. No podría hacer el borrado después de la eliminación de la lista. Tengo que hacerlo primero, borrarla de ventana y luego borrarla de la lista. O guardarla temporalmente en una variable, borrarla de la lista y borrarla de ventana. Pero en cualquier caso la tengo que tener guardada porque si no, una vez que se ha borrado de la lista ya no la puedo encontrar en la lista. Pues aquí ya tenemos las dos funcionalidades. Podemos añadir bolas con más y podemos borrar bolas con clic. Con el clic hay que ser un poco más preciso, sobre todo si la bola va muy rápido. Pero ya puedo borrar con clic y añadir con más. Y mi lista va a estar continuamente pues añadiendo mi grupo, añadiendo por un lado y borrando por el otro. ¿Any questions? Ya dejamos por ahí. Ya os veo ya echando humo. ¿Alguna pregunta para acabar? Echar un vistazo y esto para mañana, ¿vale? Y pensar si queréis para mañana en cómo añadiríamos a esto bloques rectangulares. O sea, cómo además de bolas podría tener algo así. Bolas por un lado, palitas por otro y que todo el mundo rebote con todo el mundo. Bueno, mañana empezamos con eso. Gracias chicos, chicas. Buenas tardes. Hasta mañana a las 2. Buenas tardes.